Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el Béisbol de las Grandes Ligas que en esta ocasión vamos a hablar del partido del juego número 3 de la serie de comodines entre los Mets y los cerveceros del día 3 de octubre del 2024 donde este fue el único encuentro que se fue al máximo, al juego número 3 por lo cual es ganar o ir a casa, el que pierda tendrá un largo invierno tendrá que prepararse para la primavera, para la siguiente temporada y el que gane tendrá que dirigirse a Filadelfia para medirse a los Phillies en la serie divisional empezando el sábado por la tarde, así que va a ser un partido muy cardíaco vamos a ver el previo, el análisis y el pronóstico para este partido que curiosamente desde que se instaló oficialmente este formato de playoff de comodines en la temporada 22 solamente hemos tenido dos series que se han ido a tres juegos y en ambas han jugado los Mets en los 22 contra los padres que perdieron y es tenido que van a jugar contra los cerveceros pues el juego número 3 es una serie pues como lo he dicho entre ambos equipos jugaron en la primera serie de la temporada regular en el opening day y jugaron en la última serie de la temporada regular y en ambas series abrió José Quintana que Quintana se va a enfrentar a Myers para este definitivo juego número 3 que Quintana tuvo dos salidas muy similares en ambos juegos en el primer juego tuvo, bueno en ambas aperturas ni siquiera pudo llegar a las 5 enterradas en la primera tuvo 4 y un tercio de enterradas lanzadas permitió dos carreras limpias en 6 imparables y en la última salida que tuvo de temporada regular que fue justamente contra los cerveceros tuvo una salida muy similar que la que tuvo en el opening day ya que tuvo 4 y 2 tercios lanzados y dos carreras permitidas solo que ahora fueron 5 imparables así que fueron muy, bueno fueron dos salidas muy pero muy similares las que tuvo Quintana contra el equipo de los cerveceros pero en ambas perdió por lo cual veremos si en esa tercera apertura va a cambiar eso y Myers también se enfrentó a los Mets la semana pasada y ganó ese partido así que ambos equipos, ambos ofensivos vienen a enfrentarse a los pitchers sabidores justamente el fin de semana pasado será un gran encuentro las claves para este partido me iría yo más por el bullpen creo que el bullpen en ese partido va a ser un factor más importante que el pitch abridor porque sabemos que en un juego definitivo en un juego que es ganar o morir los abridores que con cualquier cosa que anden titubeando que realmente no se sientan muy seguros pues el manager los cambia y meten por supuesto al bullpen y el bullpen de los cerveceros es muy bueno realmente es un bullpen que me gusta mucho que para mí es el mejor de la liga nacional junto con los padres es un bullpen que desde hace varios años ha sido lo mejor que tiene el equipo de los cerveceros este año lo que cambió mucho fue que la ofensiva mejoró bastante respecto a las temporadas anteriores antes lo que cargaba este equipo era el pitcheo y ahora la ofensiva está ayudando bastante durante todo el año y los Mets la ofensiva será por lo que gana ese partido si los Mets ganan ese encuentro no va a ser por el bullpen o por el pitcheo sino va a ser por la ofensiva con Jenny Martínez Pete Alonso Francisco Álvarez por supuesto Paquito Lindor es una super ofensiva con Marte también es una muy buena ofensiva no por nada este equipo tiene la nómina más alta en todo el béisbol y se va a enfrentar a los cerveceros que es cierto que Myers dominó esta ofensiva el fin de semana pasado lanzó cuatro entradas para ganar en un relevo bastante largo para poder adjudicarse a la victoria pero la ofensiva de los cerveceros a pesar de que no es lo fuerte del equipo es muy buena y lo vimos en el juego número 2 con Will Adames por supuesto William Contreras Garrett Mitchell Jackson Churio que Jackson Churio pues no va a ganar el novato del año pero tendrá que recibir al menos algunos votos y el bullpen va a ser la clave para ese partido el bullpen realmente espero que en ambos cerradores sea algo muy importante yo esperaría que ambos managers le den pues muchas entradas a sus cerradores al menos una al menos más de una porque obviamente no les van a poner a lanzar tres o dos pero yo esperaría que si los Mets van ganando o si los cerveceros van ganando que traigan a Devin Williams o a Edwin Díaz desde la octava entrada y Pat Murphy el manager de los cerveceros creo que es un manager que sabe manejar muy bien a su bullpen lo han hecho bastante bien todo este año y por parte de los Mets también lo ha hecho bastante bien su manager Carlos Mendoza pero en ese partido será un encuentro pero bastante cardíaco que se ha definido inclusive en el último tercio del partido que se va a definir por el bullpen o por los abridores Quintana y Myers van a lanzar un buen juego pero realmente yo dudo que ambos vayan a llegar a la quinta entrada porque será un juego donde el bullpen se ha utilizado por parte de ambos equipos desde la mitad del partido iniciando la quinta entrada o incluso un poco antes yo esperaría que ya para la sexta entrada ambos bullpens entren en acción y yo pues realmente si eso pasa pues si vemos ese escenario me quedo con los cerveceros porque los cerveceros tienen mejor bullpen juegan como local la ofensiva de los cerveceros a diferencia de los últimos años es una ofensiva de este año que ha hecho pues mejor las cosas que si es una ofensiva que te puede cambiar el rumbo de un partido a diferencia de los años anteriores que dependían a que al menos anotaran una carrera o dos carreras para que el picheo pues ahora sí branqueara al equipo rival y ahora ya no dependen tanto de las ofensivas bueno ya no dependen tanto del picheo dependen más también de su ofensiva pero la razón por la que me quedo con ese partido con los cerveceros es por su bullpen y en especial por Devin Williams realmente creo que si los cerveceros van ganando en la octava entrada será imposible que los meds ganen si los cerveceros van ganando en la octava entrada Pat Murphy va a traer a Devin Williams el mejor cerrador en el béisbol en mi opinión junto con Crasse que incluso yo elegiría a Devin Williams sobre Manuel Crasse Devin Williams es mi lanzador favorito tiene un cambio de velocidad que es realmente increíble o sea parece un terabuzón un cambio de velocidad combinado con una curva es increíble lo que tiene Devin Williams en ese brazo el repertorio que tiene no es tanto solo tiene una recta y ese cambio ese screwball pero aún así es realmente impresionante Edwin Díaz es un buen lanzador bueno ir a la vista pero confío más en Devin Williams en un partido importante y me quedo en ese partido con los cerveceros porque el bullpen va a ganar ese encuentro y los van a llevar hasta la ronda divisional en Filadelfia espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente ocasión hablando de más béisbol en las grandes ligas y ya para solo concluir mi pronóstico es de que los cerveceros van a ganar el juego número 3 y van a avanzar a la siguiente ronda espero que les haya gustado este video gracias por su apoyo por suscribirse por el like por sus comentarios y nos vemos en la siguiente ocasión hablando de la ronda divisional y de los pronósticos de cada día de los play-offs nos vemos en la siguiente ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!